Aquí ya me la de Que ya subí nave Aquí ya me la de Que ya subí nave Ya que se arra, fere ya Me tuchisana, koi paba Mehta, dil da, avara Tere, teere, pika se ya Haan kiyo milare Que ya subí nave Nave Haan kiyo milare Que ya subí nave Nave Tere, teere, pika se ya Tere, teere, pika se ya Tere, pika se ya Haan kiyo milare Tere, pika se ya Tere, pelaj Pika se ya Tere, teere, pika se ya Tere, pika se ya Tere, pika se ya Nave ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video